A mis amigos dedico esta samba En ella siempre me recordarán Unos con pena dentro del alma Otros soñando con mi guitarreal Unos con pena dentro del alma Otros soñando con mi guitarreal En ellos supe encontrar un consejo En ellos supe encontrar un querer Por eso a todos aquí les digo Nunca un amigo debemos perder Por eso a todos aquí les digo Nunca un amigo debemos perder Esta samba me nació del alma Desde adentro florece hasta mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Conte mil noches de lunas y sueños Conte mil días de luz y de amor Junto a un amigo no existe el tiempo No hay amarguras, penas ni dolor Junto a un amigo no existe el tiempo No hay amarguras, penas ni dolor Cuando mi paso me lleve a otras sendas Cuando me ausente con mi guitarreal Que en esos sueños trasnochadores Algún amigo me recordará En esos sueños trasnochadores Algún amigo me recordará Esta samba me nació del alma Desde adentro florece hasta mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí No hay amarguras, penas ni dolor No hay amarguras, penas ni dolor No hay amarguras, penas ni dolor